Música Fuiste la madre de paso y no fue porque era solo yo Me fui acostumbrando a la vida desde el fin Cuando se inventaba la aventura de amor Estaba en vida después de vivir sin destino Me fui acostumbrando a la vida desde el fin Quiero tu mano abriendo a buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero embajar en tus labios la fe en la mía Y descubrir el amor junto para la mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti